Hola José, contanos que pasó con el Seba Mirá, creo que fue una maniobra demasiado agresiva, violenta y creo que fue directo a mí me parece que en un entrenamiento era algo innecesario y último dejarlo por una carrera con la excusa de que me quedé sin freno o no sé, alguna otra cosa pero creo que fue algo innecesario porque me golpeé yo pero nos fueron golpeados los dos y de manera mucho más fuerte ¿Cómo fue la maniobra? Mirá, yo lo paso algo de 150 metros antes porque yo venía despacio él venía todavía más despacio que yo lo paso, yo sigo súper tranquilo y la próxima curva que era de la izquierda que fue a los siguientes 150 metros venía tranquilo por dentro y de golpe sentí el toque el toque fue muy, muy agresivo pues lo repetí sin ninguna necesidad y bueno, fui al suelo me tuve que hacer unos puntos en el codo y la miro otra vez de afuera, ¿no? así que bueno, espero en la próxima no queda otra bueno, lamentamos lo que pasó y te esperamos en la próxima así es ojalá puedas estar presente en la próxima y le agradezco a mi equipo con la Arpesa a Vitor Nueva a Protor a Ticera y bueno, a toda la gente de aquí porque siempre se porta de maravilla y le agradezco a mi equipo y le agradezco a mi equipo y le agradezco a mi equipo